Queremos escuchar tus relatos y experiencias. Ya está con nosotros Andrea, desde Carolina del Norte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenida. ¿Quieres contarnos un relato? ¿De qué se trata? Bueno, yo tengo aquí, viviendo en este estado, como siete meses. Cuando nosotros llegamos aquí, llegamos a una casa, ¿verdad? Muy bien, rentando y pasaban cosas que, bueno, más bien jamás lo he pasado, ¿verdad? Pero, pues, más que nada, lo que más me sorprendió fue que una vez estando, una mañana que fui a dejar a mis hijos a la escuela, ¿verdad? Sí. Y, pues, yo regresé ese día, yo descansé, eso no. Llegué, me quise recostar un rato más. Eso, este, lo que pasa que alguien se escuché, escuché, ¿verdad? Como si alguien le diera de martillazos abajo de la cama. Y, pues, no había manera, ¿verdad? De que alguien estuviera allí, porque, pues, estaba yo sola. Sí. Pero ya antes de esto, ¿verdad? Ya se había escuchado algo anteriormente también, como en la madrugada. No sé la hora, porque realmente yo no chequé, como si los trastes se hubiesen caído, se hubieran caído al piso. Y sí, incluso, cayeron, estaban en el piso en la mañana. Eran sartenes, ¿verdad? Que yo había dejado en la mesa, pero ¿quién los pudo haber tumbado de allí? Nadie. Era una ruidera tremenda lo que se escuchó. Cuando oíste este golpe, era un golpe seco, abajo de la cama, no podía ser posible, pero ¿qué hiciste en ese momento? ¿Te asomaste? ¿Cuál fue tu reacción? No, 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 yo no me asomé. Yo me asusté, yo me asusté, me tapé con la cobija. Dije yo, no, yo no me asomé, me dio miedo. Pero no volvió a suceder. O sea, en ese momento solamente una vez y ya no se escuchó. Sí, no, no se volvió a escuchar. Mi esposo, este, bueno, de hecho una vez, verdad, que pasó, él me dijo, yo vi algo, dice, verdad, que yo me estaba bañando, dice, yo pensé que tú habías entrado al baño. Y él dijo, él me habló, verdad, pensando que yo había entrado, le dije, no, yo no entré al baño. Él dijo que él vio algo, pero también en eso, en uno de los cuartos, él también vio algo que se cayó, nadie pudo haberlo tomado, solamente estaba algo puesto en el mueble, y nomás de repente se cayó como si alguien lo hubiera aventado al suelo. Ok. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en esa casa? De hecho ya nos salimos. Ah, ok. Nomás duramos un año, duramos un año allí viviendo, este, nos mudamos a otra casa, pues ahí no pasaba nada, sino, bueno, estábamos, durábamos un cierto tiempo y nos salíamos y nos cambiamos de casa. Ok. Hasta que también nos cambiamos a otra casa, que también sucedió algo, verdad, que yo le digo a él, verdad, que a mi esposo, que este, una vez estando en la cocina, verdad, él, ya acabamos de cenar y yo me quedé en la cocina para guardar lo que estaba ya, verdad, lo que ya se había quedado allí. Y yo escuché que alguien me habló, verdad, que me dijo amor, y yo le dije, ahorita voy, pero dos veces escuché lo mismo. Entonces yo le dije, ahorita voy, le dije, estoy guardando las cosas en el refri, y en eso fui al cuarto y le dije, ¿qué pasó? Pero pues yo entro al cuarto y él estaba bañándose, son nadie, yo le dije, ¿me hablaste? Me dijo, ¿no? Y dijo, yo no te he hablado. Ajá, entonces, este, le digo, pues qué raro, le dije, yo te acabo de escuchar dos veces ahorita, que me hablaste. Oye, Andrea, ¿y el motivo de que se fueran de esa casa fue precisamente toda esta serie de eventos que vivieron ahí? No, precisamente, no, solo que nos cambiamos de casa, verdad, porque estaba un poco cara a la renta, y buscamos algo más económico, verdad, pero este, realmente no fue tanto por eso, pero, pues esas cosas que, porque también lo que pasó, yo pienso que era un animal que andaba allí, se escuchaba, por una semana se escuchaba un animal que andaba por la pared, corría, andaba por el techo, yo pensé que era una ardilla o algo, que se había metido, pero así estuvo por una semana, pero entre esa semana, fue cuando se escuchó ese golpe fuerte debajo de la cama. Ajá, ok. ¿La dueña del lugar o los vecinos nunca te dijeron nada? ¿Se había ocurrido ahí alguna situación extraña o diferente? No, no, este, no, yo nunca pregunté nada, nunca pregunté nada, lo raro de esa vez que, eh, mi marido cree mucho eso del, del canto de los tecolotes y todo eso, que dice que cuando canta el tecolote o algo va a pasar, y si, eh, una vez pasó eso, este, una vez que cantó el tecolote, según él, verdad, que él cree que cuando pasa eso, porque alguien va a morir, y, bueno, en esa vez, ¿sabes qué pasó? Eh, días después, a un lado de nosotros, donde nosotros vivíamos, eh, no sé si era una persona mayor o no sé, pero murió allí, en, 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 a esa parte que orilló el carro y el señor ahí quedó. Oh, fíjate. Ajá. Pero si esto no creo que tenga relación con lo de la casa, ¿verdad? Nada más con lo de la casa. No, 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 no sé, ¿verdad? No creo, pero, eh, son cosas que pasaban y luego, ah, vivía una, un primo con su esposa ahí con, conmigo, y ella me dijo que una vez llegando del, del súper, este, escuchó, cuando llegó, escuchó que alguien silbaba atrás de la puerta, ella me platicó eso. Mmm. Entonces, ya fue cuando yo comencé a ver, dije, ya va, lo que está pasando aquí. Y había como un, había un sótano, aquí las casas se acostumbran a que tienen un, un sótano. Sí. Entonces, yo siempre tuve miedo, le dije a mi esposo, le digo, a mí siempre me dio miedo ver en ese lugar. Pero, como le digo, eh, lo único que sí me dejó muy marcado fue ese golpe que se escuchó bajo la cama fuerte. Nunca supe qué fue, nunca pregunté qué era, no sé qué. Mi hijo sí me dijo una vez que él escuchaba como murmuros en la pared, y que incluso una vez escuchó que le llamaron de su nombre. Ajá. Vaya, bueno, pues qué experiencia. Sonidos de aproximación. Y nosotros, Andrea, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado y estés aquí participando en esta reunión de estos temas que nos apasionan. Gracias a ustedes, gracias por, por llamarme, que es la primera vez que hablo yo de estas cosas, ¿verdad? Este, muchísimas gracias. Qué bueno, amiga, que te pudiste abrir y lo comentaste aquí con nosotros, porque de ese modo también descansas un poquito. Ajá. Mire, le puedo, le puedo comentar algo, imagínate, tengo una duda de, yo soy cuata de uno de mis hermanos, mi hermano vive en México con mi mamá. Sí. Él cuando estaba chiquito, él tendría como unos siete, ocho años, de repente a él lo mirábamos que corría, llore y llore, metiéndose abajo de la cama. No, nunca supimos qué, qué fue a lo que le pasaba. Sí. Como que le daba miedo a algo y cuando él tenía ese miedo llorando, corría abajo de la cama, esconderse. ¿Pero qué decía él? ¿Veía algo, sentía algo o simplemente se metía abajo? Dígase que como éramos, como éramos pequeños, nunca, nunca preguntamos, yo creo que ni mi mamá. No más, no sé, no sé cómo, yo hasta ahora, verdad, porque mi hermano, este, ha estado pasando por muchas cosas que incluso le habían detectado, ah, ¿cómo se llama? Este, esquizofrenia. Ok. Pero yo antes de esto, yo supe que él andando en el campo, dice que una sombra negra se le atravesó, y mi mamá me dice que en la casa donde viven ahora pasan cosas. Sí. Que incluso una vez yo que, una niña dice, y una vez le aventaron la puerta. Ajá. Esto es allá en México, en Hidalgo, yo soy de Hidalgo. Sí. ¿A quién le aventaron la puerta? ¿A tu hermano o a tu mami? Mi mamá vio que le aventaron la puerta. Ok, ok. Ajá, y vio a una niña allí, o sea, yo no sabía que esas cosas pasaban allí donde, en esa casa, ¿verdad? Allá crecimos, pero nunca, yo, más bien yo no sabía. Ok. Hasta que, eh, mi cuñada me platicó, yo le pregunté a mi mamá, y mi mamá me comenzó a decir. Ok, yo entiendo con esto, mi querida Andrea, que tú no estás muy conforme con el diagnóstico que le hicieron a tu hermano de esquizofrenia. No. Sino que tú piensas que pudiera haber por ahí algún trabajo oscuro, o alguna energía que le está molestando. Sí, siempre he pensado eso. Ok. Pues mira, dadas las circunstancias, y en virtud de que tú nos platicas que hay otras manifestaciones, se abre esta posibilidad, ¿verdad? O sea, lo que habría que hacer es buscar a un especialista que te pusiera, que te, perdón, que te pudiera hacer un diagnóstico, y, pues, revisar esa parte espiritual. Es más, intentar hacer una especie de desalojo y una especie de exorcismo, tanto en tu hermano como en la casa, para ver si el motivo de todo esto, pues, tiene que ver con lo espiritual. Esos ataques de entes malignos que siempre les gusta fastidiar a la gente, amiga. Podría ser, ¿eh? Podría ser, la verdad es de que, ya como tú lo mencionas, yo no lo descartaría. Obviamente, ya está el antecedente de que hubo un diagnóstico de esquizofrenia, lo cual no tendría nada que ver con las manifestaciones en la casa, pero de algún modo, sí podríamos vincularlos porque pudiera ser de algo energético. Posiblemente. Sí. Posiblemente. Sí, he pensado en eso, ¿verdad? Incluso yo le dije a mi mamá, pero, pues, ahora sí que, como mi mamá dice, yo he visto esas cosas, pero trato de no tener miedo, dice, porque, pues, si yo me asusto, es alimentar esas cosas, ¿verdad? Y que se me sigan apareciendo. Así es. Pero creo que mi hermano ha sido muy sensible a que él esté afectándole más. Sobre todo porque dices que desde pequeño se comportaba algo extraño. Sí. Y la esquizofrenia regularmente no es un padecimiento que aparezca muy comúnmente en los niños. Aparece, pero ya en edades un poquito más adultas. Entonces, sí sería interesante. ¿En qué zona viven ellos? Eh, viven en el estado de Hidalgo, es un pueblito que se llama Chalawiti Hidalgo. Ajá. Este, eh, como le digo, esto le pasaba a mi hermano cuando era pequeño. Y ahora de grande, ¿verdad? Pues, ya estamos grandes. Donde en ese momento, pues, no ponemos atención, ¿no? Pues, verdad, se asustó, corrió para abajo de la cama, pero yo recuerdo eso, que él corría llorando espantado abajo de la cama. Sí, amiga. Ajá, yo pienso que había cosas, ¿verdad?, que solamente él podía ver, pero quizás no, 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 no lo decía, o tenía miedo, no sé. Probablemente. Pero pasaron cosas que, ¿verdad?, él, él estaba aquí, en, en, en Norte Carolina. Era el tiempo cuando él venía de contrato, ¿verdad?, él era diferente, pero cuando él regresó a México, él cambió completamente. O sea, vinieron muchas cosas, fue cuando le pasó eso, que se le, esa sombra se le atravesó. Eso no lo sé porque él me lo dijo. Sí. Él comenzó a cambiar mucho, mucho, mucho. Pues sí, sí, puede ser, amiga, que de repente haya detonado. O sea, las dos cosas podrían suceder, ¿no? O sea, por una parte, la esquizofrenia y que haya llegado a un punto en donde detonó ya abiertamente, y por otra, que efectivamente sea una especie de opresión maligna, y es lo que habría que investigar o descartar, por lo menos, ¿no? Si tiene la esquizofrenia y ya se descartaron todas las posibilidades, dices, pues, es que está enfermo, necesita medicamentos. Pero si no, pudiera ser que a través de una serie de tratamientos espirituales, refiriéndome yo a la oración, a esto del exorcismo, una liberación, tal vez, tal vez, ¿por qué no decirlo, verdad, mi amiga? Andrea, muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que charlamos, y ojalá que pronto nos volvamos a comunicar. A ver si mi esposo les habla más adelante, porque él también tiene unos relatos allí. Más adelante, pues, ahora sí quiero, les agradezco mucho por la oportunidad que me dieron. Gracias a ti. Pues, ahora sí que estaremos en contacto más adelante. Perfecto, amiga, que estés muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Igualmente para ti, Andrea. El susto de la mañana. Gina, Nacho, esto nos sucede en el año 2003. Fuimos a un partido de fútbol, al estadio Luis Pirata Fuentes. Era una plaza muy bonita allí en Veracruz, una plaza populera muy padre. No había chance de ir a ver nuestro equipo, pero nos íbamos de Ciudad de México, no estaba realmente lejos. Con un amigo que es de Veracruz, Jarocho, le decíamos, nos invitaba, ¿verdad? No, porque él es allá de una provincia que se llama Jalaclaco, allá en Veracruz. Él estaba lejos en esos años. Entonces, dice, aprovechamos el fin de semana, me quedo con mi familia, ¿lo conoces? Te llevo a conocer, íbamos al partido. Va, vámonos. Entonces, llegando, fuimos a fútbol, todo muy padre, se acaba. Ya, tarde, fuimos, íbamos tarde a la casa de Veracruz, estaba su abuelita echando unas tutillas. Gente así muy padre, costumbre muy, muy bonita, ¿verdad? Y nos dice la señora, ¿se van a quedar? Sí, miren, amigos allá de México y esto y esto. Y ella dice, ¿pero qué crees, hijo? Le dice la señora, la viejita. Ya no tengo, este, para perder el incienso. A veces nos molestan los chaneques en la noche. Y, este, yo ya más o menos, ya sabía más o menos lo que son esos seres, ¿verdad? Entonces, tenían ahí el cuartito así, casi todo el jacalito de maderita. Y en la noche, en la parte de atrás donde había muchos matorrales, escuchaba unas pisadillas, como que si anduvieran alguien, como que despiando hacia el patio. Se movía una cosilla a otra y dije a un animal de por aquí, algo, ¿no? Pero eran las pisaditas. Mi amigo me dice, ¿escuchas? Sí, dice, ah, espérame, deja. Son esas seres chaneques que nos dejan dormir, pero eso es tradición, su costumbre de ellos. Entonces, prende la luz, se deja de escuchar, así como que se va, así, moviéndose, como siempre. Tiene antenas y extra hierbas. Ya dejaban la luz prendida. El siguiente día, me dice la abuelita que dejen fruta. ¿Qué pasó, amigo? Y unas chicas, unas tinajitas de barro. Dice, es para que los dejen dormir, porque si no son bien latosos. No, yo estaba así, no conocía una experiencia tan cercana, ¿verdad? Era, pero me fue algo muy padre, sobre todo. Después, viajan las bandejitas. Y en el transcurso apenas del atardecer, vamos a dar la vuelta a Pueblito. Llegamos tarde, ya tardecillo, nos sentamos. Llegamos, este, con unas cales encima. Pero, con ciertos recuerdos, obviamente. Escuchamos como las canicas, jugaban con ellas en el platito de barro, ¿verdad? Y echaban unas pisaditas, así fuimos, pisadas pequeñas. Y ahí, este, unas huellas, ¿no? Y se fueron perdiendo, así, entre el monte. Al otro día, vamos, ya que nos regresamos, fuimos a ver, ya no había ninguna fruta, ¿verdad? Dispensarás, no se le dio algún animal, aquí, no sé. Pero los animales salvajes nos acercan regularmente, tratan de acercarse a las casas, ¿verdad? Claro, sí, me gustan. Y esta oferta de fruta se la dejaron al ladito de la casa. Entonces, la señora dice, ah, son los chaneques, este, que vienen a hacerles maldades porque son nuevos aquí. Entonces, ya de regreso nos toca presenciar una ceremonia muy padre, ¿verdad? Iban a ser unos terrenos de observar, este, caña y milpa, por una familia. Fueron y dejaron una ofrendita. Y esta señora llevó un monito así de, una figurita de piedra, está ya da muy padre. Este, que es, este, sus bisabuelos, ¿verdad? Dice la señora. Fueron a hacerle junto a una ceiba, una ceiba en un árbol enorme, ¿verdad? Un árbol de 100 años, por lo menos, porque decía la abuelita. Y cuando era niña, el árbol ya estaba así de grande. Había una como cuevita, una cueva abajo de la raíz. Y tenían ahí la ofrenda, dejaban este monito, dejaban unos, este, me iban vestidos de blanco, dejaban mis cientos, sonerios, y dejaban dulces y juguetillos para que decía que los chaneques le cuidaran la siembra, le cuidaran el terreno a los señores. Entonces, es algo muy padre que me sucedió hace mucho tiempo en el estado de Veracruz. Yo soy de Ciudad de México. Sí. Y pues, ese es mi relato. Les agradezco mucho, Gina, Nacho. Un abrazo, excelente programa. Gracias, amigo, gracias a ti. El asunto este de los chaneques, sí hay regiones en donde ya conocen cuál es su comportamiento y de algún modo los han sabido sobrellevar. La gente que llegamos de turistas, de visita, que no conocemos, pues sí se nos hace bien extraño todo esto. Sí, Nacho, pero le daban esta ofrenda, y eso también se conoce, que de esta manera ellos se pueden comportar amablemente e incluso ofrecer protección. El susto de la mañana. Hola, ¿cómo te llamas? Blanca. Qué bueno que estás aquí, Blanquita. ¿Tú nos quieres comentar del tema de las gitanas? Bueno, esto sucedió hace como aproximadamente 15 o 16 años. Que yo me fui de vacaciones al estado de Veracruz, yo vivía en ese tiempo en el Distrito Federal, y me fui de vacaciones a Veracruz. Entonces, yo, pues yo, era la primera vez que yo iba ahí, yo nunca había ido. Y mi cuñada es de allá, una cuñada que tengo, es de allá, y me invitó, me dice, oye, dice, vamos allá a mi pueblo. Le dijo, sí. Y a nosotros. Y yo le dice, sí, 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 a ella, a ella. Entonces, yo le dije, o sea, yo me quedé así, o sea, no me dio tiempo de reaccionar. Cuando me dice, sí, sí, dice, me dice la señora, este, era una gitana, y dice, No, no te voy a cobrar, hija, dice, yo que leo la mano, dice, pero no te voy a cobrar. Le digo, no, no, es, no es, no es por lo que me vaya a cobrar, le digo, si no es, no, le digo, no, no, yo no, yo no creo en eso. Yo le dije, yo le dije a la gitana, le dije, yo no creo en eso. Y me dice, no, ven, ven, pero cuando ella me dijo, ven, ven, porque ya me había agarrado la mano para leerla, ¿no? Entonces, yo me quedé así, como que dije, bueno, pues ya, ya estaba yo ahí, yo dije, bueno, yo no creo que pase nada mal, ¿verdad? Entonces, yo me empezó a decir, no, pues mira, tú, tú tienes cinco hijos. Y yo dije, dentro de mí, esta señora, ¿qué le pasa? Dije, eso es mentira, no es verdad, porque yo no tengo cinco hijos, yo tengo cuatro hijos. Y a mí me dio risa en ese momento, ¿no? Yo dije, no, yo no tengo cinco hijos. Y dije, yo tengo cuatro hijos. Yo me quedé así, dije, no, ella no sabe, ¿no? O sea, yo dentro de mí, dije, no, ella no sabe. Dije, o sea, yo no tengo cinco hijos, yo tengo cuatro hijos. Y entonces, ella me recalca y me dice, tú tienes o tuviste cinco hijos. Pero yo no me acordaba que yo había perdido mi tercer hijo. O sea, yo, o sea, yo perdí, yo tuve un, 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 este, una pérdida. ¿Un aborto? O sea, mi tercer hijo, ajá, sí. O sea, sí, en realidad, ella me estaba diciendo la verdad. Yo no sé cómo ella lo supo, yo no sabía cómo lo miró, pero ella me dijo la verdad. Pero yo en ese momento, yo no reaccioné. Le dije, no, yo tengo cuatro. Pero me dice, no, tú tienes o tuviste cinco hijos. Y yo me decía, así como que, pues es verdad, ¿no? Sí. Ok. Y me dice, sí, pero bueno, yo ya pasó. Y me dijeron, después me dijeron, me dijo la gitana, dice, no, es este, tú vas a hacer un viaje muy largo. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Yo? ¿A dónde? O sea, yo dije, yo, viaje largo, ¿a dónde? Y me dice, no lo sé, pero aquí, aquí en tu mano está, que tú vas a hacer un viaje muy largo. Y tú sola. Y yo le dije, y yo peor, ¿no? Yo dije, dentro de mí, pues, ¿qué le pasa, no? Dije, esta señora no sabe nada, o sea, porque me dice eso. ¿Yo a dónde voy a ir? Y yo sola, ¿yo cómo voy a dejar a mis hijos? O sea, para mí era algo, algo ilógico, algo. O sea, era una locura lo que ella me estaba diciendo. Y yo le dije, ya, ya está bien, ya, ya no me diga más nada. Y me dijo otras cosas que a mí me dejaron así como, yo me sentía extraña, porque dije, esta señora, ¿cómo sabe esto? O sea, me dijo cosas que realmente eran verdad. O sea, sí me dijo cosas verdaderas, pero yo no le demostré a ella importancia, ¿me entiendes? Yo le dije, no, ella sabe que ya está bien, ya está aquí nada más. Sí. Ella me dijo del viaje que iba a hacer, que yo en ese momento yo no sabía. Ella me leyó la mano en el mes de abril, en Semana Santa, que fue cuando yo fui de vacaciones allá a Veracruz. De abril a noviembre, yo estaba acá en Estados Unidos, sola, sin mis hijos. Sí viajaste de esa manera, que en ese momento que ella te lo dijo, te parecía imposible. Sí. Sí, algo ilógico, algo descabellado, algo que ella decía. O sea, es que como, o sea, ¿cómo ella me dice eso? O sea, eso no va a suceder nunca. Y sucedió, así como ella me lo dijo, para el día 22 de noviembre de ese mismo año, yo estaba acá en Estados Unidos. Y entonces yo recordé lo que la gitana me dijo. Ella me lo dijo. Pues son cosas que uno dice, yo no sé, ¿y es de qué se valen? O si realmente, como ustedes dicen, que tienen el don de saber las cosas. O yo no sé, no sé, yo no sé si es que son personas que ya han estudiado o ya traen ese don de leer la mano y de verdad. Yo no digo que todos mientan, porque hay algunos que se han de ser charlatanes y que no saben, que solo lo hacen por sacar dinero. Pero en mi experiencia, en lo que a mí me sucedió, a mí sí me dijo la verdad. Y hasta ahora. Era una señora que tenía como unos 85 años. Ella me dijo, ella me dijo, no, dice, cuando regreses de ese viaje, dice, yo ya no voy a estar aquí. Pero tú vas a regresar. Eso me dijo la gitana. Dice, tú vas a regresar. Pero va a ser un viaje muy, muy, muy largo. Eso me lo recalco. Dos, tres veces. Oye, ¿cuántos años tienes viviendo allá en Nueva York? Catorce, Gina. Guau. Catorce años. Catorce años de no ver a mis hijos. Bueno, ahora están las redes sociales y tú puedes hacer videollamadas y todo. Sí. Pero aún así no es lo mismo. Oye, desde el momento en que está gitana y que nos haces referencia de estos meses de diferencia, que sí se cumplió y viajaste tú sola. Sí. Desde ese momento, ¿ya no los volviste a ver a tus hijos? Catorce años han pasado. Sí. Ya no, ya no. Qué difícil. Hasta hoy día. Pero sí te encantaría regresar a Veracruz. Sí, claro. Pero no a ver a las gitanas. No, no, no. Aquí hay. A tus hijos, a tu familia. Sí, acá. Sí, yo he visto aquí a veces andan en los negocios, como yo trabajo en un salón, andan en los negocios y entran. Lee la mano, lee la mano. No, gracias. Uy, yo las doy, les huyo. No, yo corro. No, yo ni por equivocación me vuelvo a leer la mano. Nunca más. Porque a mí no me gustaría saber un tour. No me gustaría ella. Porque uno está, ahora, como a mí ya me pasó, uno ya está como con ese temor. Ay, me van a decir, ¿y qué me van a decir? No, 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 yo no. Y aparte que yo sé que eso no está bien. Eso de veras divinas y todo eso, a mí me da miedo a mí eso. Claro. Y después de la experiencia. Yo creo que no es agradable. Claro, no, no. Bueno, yo he leído un poco la Biblia y dice que eso no es agradable a los ojos de Dios. Entonces, por eso yo digo, no, yo no. Yo veo gitanas y yo huyo. Yo digo, no, Dios mío. En tu poder, con tu poder, tú puedes hacer todo y nada me va a pasar. Y nada me va a suceder y yo estoy bien y así, pero ya de eso, de adivinos o de gitanas, no. La verdad que me quedó esa experiencia y que dije, no, nunca más. Claro. Sí, eso pues, sí, eso me pasó, Gina. Blanquita, nosotros agradecemos que hoy, precisamente tocando este tema, tú hayas compartido lo que viviste. Sí, sí, eso me sucedió. Sí, pues, muchas gracias. Saludos a todos, a todos los compañeros del chat. Hola, mi primo Nacho. Sí, prima. Te tuvimos una conversación pendiente. Sí, claro, claro que sí, mi prima. Sí, aquí ya te está escuchando. Un saludo y buenas noches para todos. Igualmente para ti, saludos. Hasta luego, que estés muy bien. Blanca Muñoz, por aquello de que somos primos, le decía yo que probablemente éramos parientes. El susto de la mañana. ¿Qué tal, Gina y Nacho? Este es mi relato. A ver. Nos suele ser que cuando estaba en la preparatoria en el Conalep, mis padres trabajaban de noche. Entonces, mi hermano y yo compartíamos recámara y por tal motivo, pues, pasábamos toda la noche solos. Pues, tal que una mañana, me desperté justo antes de que timbrara la alarma. Me dieron ganas de ir al baño y por ahí voy al baño de la casa de mis papás, de mi recámara al baño. Hay que pasar por la cocina en la cual hay un pequeño comedor. Entonces, me paro de la cama, voy hacia el baño y estoy para justo en la puerta del cuarto donde dormíamos yo y mi hermano. Veo que por la luz mercurial se alcanza a distinguir una sombra que está sentada en una de las sillas del comedor que estaba en la cocina. Se veía así como la silueta como una niña porque se alcanzaba a ver sus piernitas. Se le veían así como, pues, donde terminaba el vestido y empezaba así las piernas. Y de hecho, no llegaba al suelo porque incluso movía, mecía las piernas como lo hacen comúnmente los niños pequeños cuando están sentados en una silla. Y no, pues, pues me quedé súper tenso viéndola y de hecho hasta sentí así como, como calambres en la lengua, como electricidad desde la impresión. Pues me volteo, me doy la media vuelta rápidamente y en menos de tres pasos pego un brinco a mi cama y llego y me tapo hasta la cabeza. Y no, pues, en eso que estoy tapado hasta la cabeza, escucho que se sienten en la cama de mi hermano y dije, ¡ah, crae! Se despertó mi hermano. Y me destapo los ojos y volteo, este, pues, de la mitad de la cama de él hacia abajo, o sea, más o menos por la altura de los pies, porque se sentó. Y no, pues, sí veo a una persona sentada, pero no era mi hermano, o sea, se veía muy robusto, o sea, habrá un, no sé si se veía como un hombre muy robusto hasta de cabello largo. Entonces, pues yo le gritaba, ¡hermano, hermano! Y no, no, no volteaba, no me contestaba. Y entonces le grité fuerte, mi hermano se llama Manuel, y le gritó, ¡Manuel! Y voltea, acá por la, en la parte de la cabecera, y dice, ¿qué onda, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le dije, pues, o sea, ¿qué rollo? Y en eso volteó rápido hacia los pies y ya no estaba, pues, lo que, esa persona que vi. Y por no asustarlo, porque, pues, él es menor que yo, dirá, pues, él estaba más chico que yo. Este, le digo, no, no, le digo, perdón, es que estaba roncando. Ah, ok, discúlpame, y ya, se dio la media vuelta y seguí durmiendo, pero, pues, yo me quedé todo asustado toda la noche. Y ya incluso sonó la alarma y no me levanté a bañarme hasta que no salió, hasta que no salió el sol. De hecho, hasta se me hizo tarde ese día, me acuerdo, para, para ir a agarrar el camión. O sea, ya, pues, me levanté las ganas de ir al baño, casi hasta que llegaron mis padres, hasta que amaneció. Ya, pues, ese es, ese es mi relato. Saludos desde Chihuahua, Chihuahua. Saludos a Chihuahua. Oye, pero le comentaste a tus papás esto que viviste, porque, imagínate, estar solos, él siendo el mayor, y luego ver a la aparición de la niña ahí por la cocina, y luego de este hombre, pues, sí, que fue una noche terrorífica para ti. Sí, claro, y había manifestaciones en esa casa, y si el jovencito, pues, no se atrevió a platicarlo con sus papás, imagínate, cada noche el infierno que vivía, literal. Sergio Gallegos decían que las mujeres gitanas prácticamente, no sé, bueno, emplean muchísimas cremas para limpiarse. Sí, porque, como a veces viven en lugares donde, pues, no tienen un baño formal así como el tuyo o el mío, donde vas y te metes a bañar a cada rato, entonces ellas idearon la forma de mantenerse limpias a través de cremas, esencias, y por eso también, pues, huelen muy, muy, a veces muy rico, ¿eh? El susto de la mañana. Y ahora nos vamos con relatos hasta Monterrey, donde ya está listo Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes cómo están? También aquí, escuchando muy buenos relatos, experiencias, como la tuya, a ver, ¿de qué se trata? Mire, yo le quería contar un relato sobre, sobre mi hija. Ah, ok, ¿qué le ocurrió? Es la más pequeña. Cuando mi esposa estaba embarazada de ella, le dio lo que se llama preeclampsia, algo así. Sí, sí, preeclampsia. Y, este, se la llevaron de urgencia, y prácticamente me dijeron que, que una de las dos iba a morir, ¿no? Y, pues, se la, le tuvieron que, ¿cómo se iba a sacar a la bebé? Miran, como eso de las dos de la mañana, y le llamaron, y... Estoy un poco nervioso, que nunca había. No, Gerardo, estamos aquí entre amigos, así es que, tú platicas relajadito. Sí, me llamaron, y me dijeron que firmara, era como una hoja de defunción, no sé qué era. Porque ya, ya no esperaban que mi hija viviera, ¿verdad? Y en eso, pues, yo me regresé a la sala del hospital, ya, pues, así, me despedí y todo. Y, pues, me senté en una, en las, en las bancas de ahí, me espera. Y luego me recosté, y, 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 de, así, yendo para el techo, y estaba lleno de lámparas. Y la lámpara que me quedaba en mi cabeza empezó a partadear. Y me quedaba cerrado, y cerré los ojos. Pero, pues, me había dormido, ¿verdad?, con los ojos cerrados. Como cuando uno sueña, pues, yo estaba despierto, consciente. Y de un señor, traía como un saco negro y un sombrero negro. Se miraba como si fuera... No, no, no miré completo, se miró el torso, nada más de... Como del pecho para arriba. Y, pero preguntándome que quería, que quería algo. Sí. Pero, este, y, abrí los ojos y me asusté y me salí de la sala. No, no, no me contesté nada, pues, y yo creo que a lo mejor en el pensamiento sí, pues, sí le pedí por mi hija o no sé, pero en palabras no... No, no le dije nada. Y ahorita la niña ya tiene ocho años. Mira, qué bendición. Pero, pero es un poco especial, porque... ¿Cómo le diré? Es demasiado inquieta. Sí. Y al momento hay veces que ya no los... No, no los mantas todo lo que hace. Y la verdad, yo este, le... Que no me obedece sin los regaños y todo. La verdad, sí, como dos veces le he dado así como un manazo. Sí. Pero ahí es el problema que... Ella está como si nada y... Las dos veces que le di con la mano, donde yo le di, mis dedos se me pusieron morados y con moretón. Y me duró como varios días con dolor y todo. Eso es lo que... Lo que yo digo que uno no... Bueno, no me da explicación de eso. No sé si al momento que... No sé si yo mismo con mis pensamientos a lo mejor tuve. Pero tú no hiciste... O sea, ¿no recuerdas que has hecho algún trato, que ofreciste algo, ni prometiste nada? No, no prometí nada, no le dije nada. Solamente abrí los ojos y salí del hospital. Me asusté y salí así afuera. Y no, no sé qué sería. Y yo le comenté a mi papá y me dijo... Y aquí es importante que no lo ligues también con tu hija, porque por una parte, ya ves que aquí en el programa siempre me he recomendado descartar la cuestión lógica. Ya le hicieron a ella exámenes, a lo mejor es una niña hiperactiva. Hay que hacerle estudios para que le den el tratamiento indicado. Hay niños que tienen estas características y hay que darles un seguimiento para que ellos puedan desarrollar al máximo todas sus capacidades. A ti te sorprendió mucho que en dos ocasiones le hayas dado un manazo y a quien le quedó la marca fue a ti, ¿no? Y rápidamente te vas ocho años atrás y dices, esta aparición no tendrá algo que ver. ¿Lo comentaste esto con tu esposa? ¿Qué te dijo? No, ella también sabe y... Pues también dice, no, esta es ella, la niña, pues no sé, como que es especial, porque nosotros vivimos con mis padres, porque trabajamos. Y en una canción mi mamá también le hizo lo mismo y también le pasó lo mismo. Ok, pero fíjate que es primero una bendición que tu bebita se haya salvado en ese entonces. Ya te estaban dando casi casi el acta de defunción, no se iba a salvar y mira qué bendición que ya han pasado ocho años y ella está con ustedes. Entonces, ¿ustedes también tienen alguna creencia? Pues creemos en Dios, ¿verdad? Y pues sí, papás son católicos. Yo pues, yo no asisto a las iglesias, pero sí creo en Dios. Pues es que, fíjate que ahí entonces, ustedes, tu esposa y tú, especialmente deben entregarle a tu pequeñita Dios. Literalmente decirle, ella es tu hija, protégela, cuida, guía sus pasos, para no dejar ese pensamiento y ligarlo. Imagínate qué terrible tener estos pensamientos, ese recuerdo, y van a pasar los años y ustedes lo van a tener ahí, para que, pues va a ser algo difícil de manejar. Entonces, lo mejor es entregarle a Dios, a tu pequeñita. Ya, cuéntale. Ya, cuéntale. No, son ellas. ¿Tu esposa? No, no, las niñas. Ah, damos un saludo. No, de hecho, ella sí, así está, un punto a mil veces, pero ya no. Yo creo que ese es el mejor camino, y también no estaría por demás, eh, que checaran esta hiperactividad de la pequeñita. Sí, no sé si será por hiperactividad o sería por algo de que quiera, eso es lo que me inquieta. Pues entonces, la recomendación es esta, por una parte, asistir con alguien que le pueda dar el diagnóstico, a ver si ya tiene déficit de atención, que le den algún diagnóstico, y si no resulta nada, bueno, también es importante que del lado espiritual, ustedes estén protegidos, y no vayan a crear este lazo con esa aparición por las características maligna que en esa ocasión se te presentó. ¿Qué te parece que vamos a estar en contacto? Y después nos comentas qué es lo que ha ocurrido con tu niña, si la han llevado a alguna cuestión médica, o también cómo ha seguido, y vamos a estar muy de cerca contigo hasta Monterrey. Bueno, muchas gracias, y sería todo. Gracias. Hasta luego, amigo, gracias a ti. El susto de la mañana. Y le damos la bienvenida a Gaby desde California, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí, con gusto de recibir a cada uno de ustedes que nos dan la oportunidad de escuchar sus experiencias. Sí, muchas gracias por el tiempo. Nací en Guadalajara, pero me crié en Zamora, Michoacán, y cuando viví un tiempo en Guadalajara con una tía, mi prima y yo nos poníamos a escuchar la mano peluda, así bien bajito para que no nos regañaran, a escondidas, casi, casi. Y ahora Gaby ya lo escuchas a todo el mundo. Sí, ahora sí, ya me pongo aquí en el cuarto y ni quien me diga nada, que no puedo escuchar cosas de miedo, porque a mí me encanta todo lo paranormal, desde siempre. Ok, perfecto. Qué bueno que seguimos aquí juntos en este camino. ¿Y qué nos quieres contar? Aquí en Estados Unidos, pues hay donde quiera hay gitanas. Yo me acuerdo que una vez yo vivía en el área de la Bahía, por ahí por San Francisco, y me acuerdo que una noche de Año Nuevo fuimos a San Francisco, porque ahí tiran juegos pirotécnicos y cohetes y todo, y hacen una fiesta muy grande. Entonces yo me acuerdo que yo iba con mi roommate, con una señora con la que mi novia en ese entonces y yo vivíamos, y hace cuenta que íbamos caminando por la calle y de repente nada más salió una señora de la esquina, una gitana, y pues me caí de la mano. Y me conectó un buen rato hasta que no le dije que sí, y yo que como que me dio miedo, porque dije, no me va a dejar en paz hasta que no me lea la mano. Y no me acuerdo muy muy bien exactamente cómo fue la lectura, pero sí me había dicho que me iba a casar en tanto tiempo, y fue algo que sí, y sí pasó. Me casé y todo, y este, y no me había acordado de que me había dicho eso hasta ahorita que están tomando el tema de las gitanas, de que me había dicho ella, te vas a casar en tanto tiempo, y así fue como pasó. Y como pasó, y luego aparte me dio un amuletito para que yo tuviera en mi cartera, y nunca me faltaba dinero. Y hasta la fecha, pero no sé dónde quedó, pero sí, fue algo muy interesante de que me dijo ella, te vas a casar en tanto tiempo, y así fue como pasó. Hace muchos años de eso, y este, pero no, sí, aquí hay bastantes gitanas, a veces, este, no sé si, no sé si alguien por acá haya visto, aquí hay un programa que, 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 no me acuerdo muy bien el nombre, pero aquí te enseñan cómo viven, y, y es, es un poco triste porque, casan a las muchachas bien chiquitas. Sí. Son muy jovencitas, 15, 14 años, y ya las vienen casando con hombres, pues mucho mayores, pero yo pensé que es, que es su tradición de ellos, pero, pero no sé, como que es muy triste también. Claro. A la vez, la, la manera de, de vida, así como la pasan en la televisión, el programa ese, pues, y si da tristeza, porque digo, bueno, tan, tan, tan jovencitas las muchachas, y, y las casan bien chiquitas con hombres muy mayores, y es algo que, pues, a mí se me hace, pues, pues, mal, ¿verdad? Y este. Y esto lo hacen para que sea de su misma comunidad. Sí, 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 son, viven como en comunidades así chiquitas, y, este, y, y, pues, así, así las van casando, las van casando con la misma gente, pues, de, de, verdad, no entre familia, pero, pero, pues, sí, entre la misma comunidad, y, este, y ya son unas bodas bien grandes, y, este, hay mucho, mucha bebida, mucho, ah, ahora sí que hacen mucho relajo, y los vestidos son así bien extravagantes, así. Largo. Es como que, bueno, sí, grandísimos, y, este, y aquí, pues, tienen mucha mala fama de estafar gente, y, este, ah, y no, hay gente que no los, no los ve, pues, muy bien, aquí, verdad, este, porque, pues, sí, son bien tranzas, a veces, pues, las encuentras, este, como pidiendo dinero en las esquinas, y con sus niños, y, este, lo otro, y la gente, pues, sí. Y, sí, no las, no las quiere, pues, mucho, verdad, sí, sí, porque ya saben que, pues, nomás andan como acechando, a ver, a ver, aquí no digo que todas son malas, ¿verdad?, pero, a lo menos lo que yo he visto aquí, sí, así es como son. Recordando, Gabi, esa experiencia que te estaba literalmente correteando para leerte la mano, si, en este momento, alguien se acercara otra vez a una gitana, y te dijera que te lee la mano, ¿aceptarías? Yo creo que no, yo creo que no, porque, mire, ya me dijo que me iba a casar, y sí me casé, pero luego me divorcié, no funcionó, no funcionó el matrimonio, y ya me quedé asustada, ya no quiero, ya no, ya no. Imagínate que te dice, te vas a volver a casar. Sí, no, no, ya, ya no. Ya pasa. Apenas, este, no, ya. Gabi, qué gusto saludarte. Ya les sigo. Y qué bueno que te reportaste. Claro que sí, igualmente, y, este, por ahí, este, ojalá, y le estaba diciendo a mi hermana, necesitas llamar a la mala peluda para que les cuentes las experiencias que estás viviendo, y ahorita estaba viviendo en una casa en la que pasan tantas cosas, que hubo un tiempo que ya no sabíamos qué, este, pues, qué hacer para ayudarla, porque. Ajá. Ajá. Ajá, 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 le han pasado muchas cosas muy, muy fuertes, y hay mucha actividad, entonces, este, ya si no habla ella, pues ya después yo me comunico con ustedes para platicarles. Sí, nos encantaría. Claro que sí, muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos, y un saludo a todos los del chat ahí por el YouTube. Gracias, gracias. Saludos. El susto de la mañana. Ahorita que están hablando de las gitanas y de todo eso, me acordé que a un conocido se encontró dos gitanas en la calle. Sí. Y lo empezaron a platicar, en eso él yo creo que les comentó que tenía ganas de hacer un negocio y tenía dinero, ellas le dijeron que si le permitían hacer un ritual para que ese dinero lo triplicaran y le alcanzara para el negocio y hasta le iba a sobrar. Ajá. Pues él accedió, las llevó a su casa y les enseñó el dinero que tenía, solo que entonces a ellas le dijeron, ¿sabes qué? Vete a la calle a comprar algunas cosas para el ritual, mientras nosotros lo preparamos y pues sí, se salió, se fue, se confió y se fue. Cuando regresó, ya tenían todo listo ellas, supuestamente vio cómo metieron el dinero entre todo lo que prepararon y le dijeron, no lo toques toda la noche y mañana lo destapas y vas a ver que tu dinero va a crecer. Pues él se la creyó, las chicas fueron sin ningún problema, este, el asunto fue que el otro día al destapar el dinero, en vez de billetes se encontró recortes de periódico. Entonces, pues imagínense, no me acuerdo en realidad cuánto se llevaron, pero pues yo creo que sí fue una cantidad, algo importante, porque pues después supimos que creo que iba a ser para ajustar un coche que se quería comprar o algo así. Pues ese es mi relato, Gina y Nacho, buenas noches. Ah, perdón, el otro mensaje lo borré porque se atravesó, este, una llamada y se escuchó entonces, este, este, este es el vuelo. No te pones, amigo, gracias. Dante Delgado desde la Magdalena, Cotilán, municipio de Metepec, Estado de México. Ánimo. Moni, hace rato nos dijo que también las gitanas le pidieron las cosas de valor en una maceta y más o menos similar aquí con Dante y su amigo, pero los dos fueron total estafa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El susto de la mañana. Genay Nacho, soy Lía Macabra. Ándale, chiquita. Quiero contar una anécdota con una gitana que vivió mi tía y siempre nos quedamos pensando que, que estas personas no son de fiar, si habrá gente que tenga vocación, pero desde esa experiencia como que nos quedó muy grabado eso, que pues no son de confianza. Por eso cuando nos pasan cosas así, que sí tenemos también varias anécdotas, como que no nos acercamos a pedir ayuda, así a brujos, hechiceras, porque nos pasó esto. Bueno, resulta que mi tía fue con, con su esposo, con mi tío, a Veracruz. Ellos son de una, pues, buena posición económica, les va bien. Son un matrimonio feliz también y por eso cuando fueron y esta gitana se les acercó lo primero que hizo, preguntarle a ella si era feliz, si le iba bien, pues, en su matrimonio, dinero, a lo cual, pues, mi tía obviamente afirmó que si le iba muy bien. Total que les dio unos amuletos, que eran como unos pequeños morrales y adentro tenía semillas y se supone que una imagen, pero la condición para que surtiera efecto era que nunca los abrieran. Y así lo hizo mi tía, o sea, los guardó, llegó y los escondió para que no los agarraran mis primos. Y, pues, jamás supimos qué tenía, pero en cuanto nos contó, toda mi familia es como que muy perceptiva en ese sentido. Cuando mi tía le cuenta a mi mamá, ella luego le dice, ¿no?, que no confía en esa persona, sobre todo por las preguntas que le hacía muy insistente en que si era feliz. A los pocos días o mes, por mucho, mi tía se enfermó, le dio una enfermedad grave en el riñón y, pues, todos sabemos que una enfermedad es, pues, una condición natural, pero como que tuvimos la intuición y lo relacionamos luego, luego con este encuentro con la gitana. Y, pues, a partir de ahí, ella estuvo mal, costó mucho trabajo que saliera adelante, sí lo logró, se curó y ahora está muy bien, pero sí fue un momento muy complicado. Y definitivamente nos quedamos con ese pensamiento de que había sido una maldición gitana. Y, bueno, pues, es lo que quería contarles. Les mando un abrazo. Saludos. Entonces, en tu familia, el hecho de ver a una gitana, sí les ha de causar bastante temor, ¿eh? El susto de la mañana. El susto de la mañana. Me gustaría saber, me gustaría saber, porque yo soy de ahí, pero no sé muchas historias, pero si hay alguien de Guanajuato que nos escuche, me gustaría saber, saber más de mi estado. Ay, por favor, Nacho, Gina, saludazos, un abrazo, peludeo, maniaco. Tenemos una propuesta de tema, Nacho, para la semana que entra acerca de las momias. El susto de la mañana. Nos vamos a ir con Arturo, que ya está aquí para comentarnos su experiencia. Arturo. ¿Cómo están? Bien, amigo. ¿Y tú? Pues también, fíjense que ahorita me viene unos días a la casa de mi padre, acá en Manzanillo, pero hace rato, estaba mi suegra, ya tiene 85 años, estaba sentada en la sala. Y mi esposa trabajando en la computadora, yo sentado con mi esposa, volteo, y de la sala de la entrada de la puerta de la casa, volteé, pasó una silueta de una mujer, medía como uno 75, uno 80, delgada, vestida de negro. Y camino hacia el comedor, donde estaba mi suegra, le pregunté a mi suegra, suegra, ¿se levantó al baño o algo así? No, ella estaba en la tableta viendo una película, y lo que sentí fue mucho escalofrío y temor, porque aquí en la casa de mi padre, pues ya es construcción vieja, ha de tener arriba de 50 años. Esa construcción, pero no sé qué significa la silueta de la mujer, nunca me había pasado cuando vengo. ¿La viste que solamente atravesó? Sí, ajá, como flotando Gina, haz de cuenta de la puerta hacia el comedor, pero en cuestión de segundos, y la vi de lado, se nos quedó viendo a mi esposa y a mí, pero no se le vio el rostro. ¿Sintieron escalofrío cuando la vieron? La perrita, sí, y mi perrita es inquieto, es una fresh pool, ya tiene edad, pero la presenció a ella, sí, empezó a ladrar, es lo que me llamó la atención al respecto. ¿Esto solamente ha pasado una vez, amigo, o ha sido algo recurrente? Mañana va a venir una persona que nos ayuda, y le voy a preguntar, les mando un mensaje mañana en la nochecita para ver si ya la había visto ella aquí en la casa. ¿Por qué los perros presienten las cosas? Ya me ha pasado en Guadalajara, en la casa, con varias cuestiones, ¿se acuerdan que les había hablado de unas canicas que oía en la casa en Guadalajara? Sí. Así es. Y presienten las cosas a los animales, no sé si esté bien yo o equivocado. No, estás en lo cierto. Incluso las pueden ver, ¿eh? Sí. Ellos lo presienten, los ven, los olfatean o hasta los escuchan. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad superior a la nuestra. Nosotros estamos muy limitados y ellos no. Ok, pues les agradezco mucho, como la escritura, este, no, no, sin lentes no escribo bien, ahí me disculparán, ¿eh? No te apures, amigo, te agradecemos mucho tu comunicación. Pero qué bueno que te reportaste. Gracias a los dos por siempre, a su cariño, sí, a todos nosotros, Gina y Nocho. Igualmente, amigo, que estés muy bien. Igualmente, gracias. Saludos. Hasta luego, nuestro amigo Arturo, que pues nos está compartiendo esta vivencia que han tenido. Fíjate que hace ratito fue quien escribió, pero dice, como no traigo los lentes y el WhatsApp a veces cambia las palabras, dice, mejor me comunico y así nos evitamos. A mí me pasa lo mismo, cuando no traigo mis lentes, de repente, digo, órale, ¿qué pasó? Y cuando veo un mensaje que mide, ¿a poco yo puse eso? Pero Arturo tuvo una buena decisión, el mejor reportarse. El susto de la mañana. Les voy a contar un relato que recuerdo hace poco, porque escuché un relato de un amigo de Orizaba, Veracruz, que estaba platicando historias. Y yo recordé una que viví como en el año del 2004. Esto pasó porque nosotros teníamos unos amigos roqueros que se reunían junto de la iglesia de San José. En esa época era un lugar abandonado, que era como tipo una casa antigua, pero estaba abandonada. Y ahí se reunían para echar relajo, para convivencia, tomaban. Y un día nosotros fuimos a buscar a esos amigos en la noche. Salimos de un concierto o de una fiesta, no recuerdo, y los fuimos a buscar. Pero pues en esa época no era como ahora, ¿verdad? Que no mandas mensajes o cualquier cosa. Sí, sí había celulares, pero no era tan accesible todo como ahora, ¿no? Entonces nosotros fuimos y una fue con un amigo. Entonces cuando llegamos a esa casa abandonada, había un truco, ¿verdad? Para entrar, que nosotros lo conocíamos. Entonces nos metimos por el Zaguán y todo, pero pues estaba completamente oscuro, era de noche. Ahí en ese lugar no había luz. Ellos siempre se reunían en el segundo piso, porque había unos grandes ventanales que pues alumbraban con la luz de afuera, de las luces de afuera, de la noche. Entonces nosotros pues nos subimos, ¿verdad?, para buscarlos. Entonces se escuchaban así como unos cánticos, así como gregorianos. Se escuchaban como tipo unos cánticos y, ¡ay, no, sí! Nos dio un montón de miedo y pues los buscamos y les gritamos y no nos contestaron. ¿Y qué creen? Que cuando íbamos bajando así para irnos, pues íbamos a bajar por unas escaleras, ¿verdad? Entonces cuando íbamos en esas escaleras, vimos como a una persona que estaba ahí tirada, que no la vimos cuando subimos, sino cuando ya nos íbamos. Y de verdad que entre la oscuridad yo me di cuenta como que esa persona estaba como partida a la mitad. O sea, no se le miraban los pies, nada más se le miraba como el tronco del cuerpo. Y en la oscuridad nada más vimos así que como que se quejaba y estaba ahí como una persona. O sea, lo que de verdad es si era una persona, porque yo la vi, yo la vi a la persona, pero no sé si era una persona de este mundo o era un fantasma o yo no sé. El chiste que cuando la vi yo grité y casi ahí, ¿verdad? Me espanté tan feo. Y mi amigo, ¡vámonos, vámonos! Bueno, esa fue la última vez que fuimos a ese lugar. Anteriormente habíamos ido, de hecho una vez con unos amigos hasta nos habían dado un tour al ex convento, que también estaba muy tétrico y que según decían que se parecía un monje y no sé qué tanto. Pero bueno, en esa ocasión como si éramos un grupo grande, nunca nos espantaron. Esto en la ciudad de Orizaba, en el ex convento de San José. Este, pero esa vez que les estoy contando, sí nos asustaron muy feo con esos cánticos. Y luego al bajar las escaleras ver a una persona que nada más estaba el puro tronco así, pero estaba vivo porque se movían las manos. Pero bueno, ya no sé si eso fue real, o sea que era una persona o si fue un fantasma. Pero fue muy feo. Vaya, no, ya lo creo, ¿eh? Bueno, amigos, cuídense mucho. Este es un relato que recordé. Y espero que estén muy bien y los quiero mucho. Gracias, Lupita Carmona, por compartirnos esta experiencia. Y al estarte escuchando e ir imaginando lo que nos platicabas, por supuesto que es de dar miedo. Claro que sí es de dar miedo, Gina. Pues esto, tú sabes que es posible en el mundo de lo increíble y lo sobrenatural. Todo puede ocurrir. Estamos a merced de este tipo de manifestaciones y otras, ¿eh? Y bueno, pues Gina, ¿qué crees, mi querida Gina? Que ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Y como decimos aquí, cabot.